Ate Noticias Diez nuevos beneficiarios en el tercer sorteo del programa Ate Vivienda y Refacción. Jorge Hoffman, Secretario General de Ate, manifestó. Efectivamente, diez nuevos beneficiarios, tres de ellos de la ciudad de Rosario, Santa Fe, uno de Lortondo, otro de Las Rosas, con lo que, bueno, estas diez oportunidades o soluciones habitacionales se reparten en toda la provincia todos los miércoles, cinco planes de refacción o ampliación y cinco planes de vivienda. Les recordamos a los afiliados que nos han inscrito, que lo pueden hacer a través de nuestra página web ate.org. Y por otra parte, para los compañeros y compañeras de Rosario, recordarles que está en marcha la construcción de dos edificios, uno en Bolivar Seguí y otro en Fragata Sarmiento, que entre ambos totalizan 32 departamentos para ser otorgados a quienes fueron beneficiarios y para quienes serán beneficiarios en el futuro. Inscripción abierta a cursos a distancias de ATE, segunda edición. Propuestas en las áreas de asistentes escolares, salud y administración pública. Los cursos tienen cinco meses de duración y evaluación final y otorgan puntaje para la carrera administrativa y para el escalafón. Cuentan con reconocimiento del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe y han sido declarados de interés por el Gobierno de la provincia. Beca total por reintegro al finalizar y aprobar para afiliados pertenecientes al escalafón 2695. Abiertos a la comunidad. Las inscripciones se realizan en www.ate.org. Servicio de médico a domicilio y emergencias. Es un beneficio gratuito para los afiliados a ATE, pertenecientes al escalafón 2695 y afiliados a ATE Mutual. El área de influencia del Departamento de la Capital es para las localidades de Rosario, Fray Luis Beltrán, Firmat, San Lorenzo, Villa Gobernador Galvez, Granadero Baigorria y Venado Tuerto. Agenda el número 0810-777-8733.